La declaración de impuestos a la renta del periodo 2015 vence su plazo para las personas naturales. Tuvieron ingresos durante el año 2015, sobre los 10.800 dólares tienen que declarar su impuesto a la renta. Dentro de los ingresos también están de la actividad económica, bajo relación de dependencia, rendimientos financieros u otros ingresos que pueden haber sido percibidos en dinero o en especies. Las personas naturales con relación de dependencia y aquellas que tienen una actividad económica que no están obligados a llevar contabilidad, tienen que hacer su declaración. Hoy día empezamos, vamos a salir en primer lugar a las entidades del sector público, que son la mayoría, digamos, de contribuyentes, de ciudadanos que están, que tienen la obligación de hacer su declaración de impuesto a la renta. Al incumplimiento de esta responsabilidad tributaria se aplicarán sanciones. Quienes lo hacen fuera de los plazos topes establecidos de acuerdo a su noveno dígito del grupo, para comenzar tenemos una sanción que es la multa del 3% del impuesto causado y el interés correspondiente. O si es que no tiene impuesto a pagar, impuesto causado, la multa es del 0.1% del total de sus ingresos. Entonces, eso para comenzar. Posteriormente, si la administración tributaria ya le notifica, puede ser causante de sanciones ya mayores, una multa en el caso de una persona que no tiene establecimiento, y la clausura del establecimiento en caso de quienes tienen establecimientos, si es que no cumplen con su declaración dentro de los plazos. Si bien esta campaña de información ya lleva días de difusión, las jornadas de visitas a instituciones públicas se las seguirá realizando durante los próximos días del mes de marzo, por lo que se espera llegar a más de 4.000 contribuyentes para que cumplan con sus responsabilidades tributarias. Ali TV, la Televisión Pública de Napo.